ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people? Estamos aquí en Mobile Legends Y vamos a hacer en este video lo que vendría a ser una review de un héroe, el Lancelot Que es el main que tengo ahora, el que estoy usando a tope, el que más estoy usando últimamente Entonces, debería de haberle puesto, antes de venir para aquí, antes de venir para aquí le voy a poner sonido al juego Porque estaba jugando con una llamada y por eso se lo quité Entonces vamos a bajarle igual, porque está muy fuerte, ahí está, perfecto Entonces ahora sí, vamos aquí al héroe Y vamos a hacer una review y vamos a jugar un gameplay con este muchacho Entonces, primeramente vamos a ver el precio, vale 32.000 puntos de batalla y lo vale Créanme que lo vale absolutamente, si no es el mejor héroe del juego hoy, está muy cerca La verdad que es muy bueno Entonces podemos volver a ver que la pasiva dice por cada 10 segundos Lancelot completará el movimiento de Promesa Quirúrgica Promesa Quirúrgica es una especie de escudo que queda flotando en el aire y tarjetea a un enemigo Y ese enemigo, como pueden ver, hará que su, o sea, el enemigo, si se lo hacemos al que está afectado por esto Dice, su próximo ataque básico hará que el objetivo esté indefenso Lancelot hará un daño adicional de una X cantidad de puntos a los enemigos indefensos Se nota incluso en la animación cuando Lancelot pega Tenemos aquí perforación Carga hacia la dirección del objetivo causando una X cantidad de puntos de daño El blanco será grabado con una marca de espada Si el blanco no tiene una marca de espada, entonces el tiempo de reutilización De perforación volverá a cero Ahora luego lo vamos a ver ahora en el gameplay si los enemigos quedan con una muy buena marca azul abajo O sea que va a ser fácil identificar quienes tienen la marca y quienes no Para que podamos usar esta habilidad prácticamente de forma infinita Luego la que viene a ser la segunda habilidad Rosa de espinas realiza una sorprendente técnica de espada En un área que puede atacar a los enemigos hasta 3 veces Es el típico triángulo Lo que inflige 250 de daño físico Y relentiza al enemigo por un segundo en cada golpe El efecto lento se acumula O sea que si le pegamos los 3 Lo estaríamos dejando quieto 3 veces 3 segundos, perdón Y luego aquí tenemos la última El último ataque, ejecución fantasmal Después de un corto periodo de carga Lancelot realiza un golpe de ejecución hacia adelante Es invencible durante todo el proceso Y le inflige 400 puntos de daño físico a sus enemigos Eso de que es invencible durante el proceso es debatible Porque a mi me han matado mientras estoy haciendo la carga Me han matado Así que bueno, es como les digo, es relativo No nos vamos a meter en la historia ni en nada de esas cosillas Podemos ver aquí si quieren ver la skin Que estuve a punto de comprarla Pero luego decidí que no Porque prácticamente es exactamente igual Solo que se pone una antifaz ¿No? Y se riza un poco el pelo Va a quedar más amaneado de lo que ya es Entonces rápidamente vamos a pasar a ver la build ¿No? Por si solo ven el video por la build Vamos a ir aquí a preparar Vamos a ir a equipo Y podemos buscarlo por aquí No sé dónde estará este muchachón Aquí ¿No? Y podemos ver yo la build que uso Es esta última ¿No? Como pueden ver Tenemos zapatos mágicos Porque este La reducción de enfriamiento Bastante importante Para poder tirar las habilidades aún más rápido ¿No? Entonces tenemos Hacha sangrienta ¿Por qué? Porque nos vamos a pasar tirando habilidades Y las habilidades van a hacer muchísimo daño O sea que Vamos a curarnos muchísima energía ¿No? Tenemos 70% físico Reducción de enfriamiento Y la pasiva es que cuando una habilidad causa daño Restaura el 20% de daño en modo de salud Luego tenemos rugido maléfico Que nos va a dar penetración física O sea que Más todavía Somos un asesino físico Nos va a venir de lujo Y tenemos la pasiva única Que dice que El ataque básico ignora El 20% de la armadura de una torreta defensiva Tenemos aquí Golpe de cazador 100 de ataque físico Más reducción de enfriamiento Y tenemos la pasiva que dice Atacar al enemigo 5 veces en una fila Y mejora la velocidad de movimiento del héroe Para 2 segundos Este efecto tiene un tiempo de reutilización de 15 segundos Esto nos viene bastante bien Porque como tenemos esta primera habilidad Que es prácticamente infinita Nos viene bastante bien Luego aquí tenemos inmortabilidad Que esto nos da la pasiva de poder resucitar Cada 180 segundos tenemos la pasiva de poder resucitar Esta yo se las recomendaría Si van a trajardear mucho Si van a estar mucho tiempo Atacando así Ustedes solos contra 3 o 4 Capaz que viene bastante bien Porque de hecho Renacemos con muy poca vida Pero lo bueno Es que En la que tiremos 2 o 3 poderes Nos vamos a curar toda la vida Si ustedes No van a usar Esta habilidad O sea De pronto Si ustedes No van a trajardear tanto Si van a jugar un poquito más a la defensiva O tirando torres Que no les van a dar ganas Porque cuando vean lo que pega No les va a dar ganas Pero si van a jugar de ese modo Yo les recomendaría aquí poner Lo que sería Furia de Berserker Les va a venir de lujo también Pero bueno Y luego Tenemos aquí El último ítem Que vendría a ser Filo desesperante Nos va a dar 170 De ataque físico Y 10% de velocidad de ataque ¿No? Y implica un 10% De daño adicional A los enemigos Con estados negativos ¿No? Que sería Aturdimiento Incapacitación No queda o nos va a venir de lujo Para luego de la ralentización Que le vamos a poner Con la segunda habilidad No vamos a poder pegarle más Con la primera O con la tercera Entonces Viendo la will Y ya viendo Cómo funcionan los poderes Y tal Nos vamos a ir Derecho Derechito Al gameplay Voy a hacer un corte aquí Así ustedes no se comen El matchmaking Y ahora volvemos Cuando esté a punto de entrar Bueno Aquí estamos en el lobby Bueno En el lobby no Ya estamos entrando Y me sacó el juego Me sacó Así que Espero no entrar tarde La verdad Bueno Parece que no Igual la conexión Como que va bastante mal Es una cagada Tener que jugar así Pero bueno Es muy raro Esos jugadores Con banderas extrañas Mika no Mika tiene una bandera Muy extraña Pero bueno Vieron que a veces Se las cambian Como para Yo no sé si a todos Los sacaron O si ellos ya están adentro Y yo todavía no No creo La verdad no creo Porque ellos llevan 0% La verdad que Los servidores Únidamente Están Total Y absolutamente Fatales Es como que no No sé Porque al principio Pensé que era mi internet Pero no Bueno Vamos a arrancar Comprando un hotel De jungla Y nos vamos a ir a medio No nos vamos a ir a mil Teniendo en cuenta Que sí La carina va ahí para arriba El Argus va ahí para abajo Así que Yo me quedo aquí Entonces Más o menos Lo que yo hago Con Argus La tengo con Argus Lo que yo hago Con Lancelot Es matar Unos esbirros Por aquí Uy Está la Cangor Aquí rompiendo el juego Y enseguida Me voy a hacer jungla Aquí vamos a jungler Muchísimo Para poder Fedearnos rápido Bien Esa Muchacha Con el Paraguas Me tiene Bueno ya apareció la jungla Así que Voy a ir derechito Acá abajo Generalmente Espero subir a nivel 2 Para tener el dash Pero bueno No importa Esa tenía acá Cabe destacar Que recibo Bastantes críticas Por jungler tanto Pero bueno Luego se ve Reflejado En En lo que vendría a ser El nivel O sea Tengo mucho más nivel Que los enemigos Ahí pueden ver El halo ese azul Que tiene abajo El enemigo Ese es el La marca De la primera habilidad A ver si no la tiene Nosotros le damos Se lo deja Y atacamos otra vez Vamos a ir a atacar A esa kangura Ya mismo Porque la muy atrevida Está dándole a la torre ¿Dónde estás? Esto que se puede hacer Con Con Lancelot Es buenísimo Porque ni se lo esperan Sinceramente Vamos a curarnos un poquito Ni se esperan Que uno Los que no saben Como son los poderes De Lancelot No se esperan Que uno Da J Y le encaje Hay una tremenda habilidad En toda la cara Y eso viene muy bien Entonces ya mismito Red Cambio de red Sí La red va fatal Ya mismito Nos vamos a comprar El ítem de jungla Y vamos a Uy Y vamos a dejar recomendado El ítem de regeneración de mana Perfecto Sí La verdad que va Muy Pero muy Mal Esto Ya tenemos la ulti Así que Que mejor que Que usarla ¿No? Ahí ¿A dónde vas? Se me quería escapar Y la kangura Bueno Tendremos debilidad A ver si llegamos a A matar a la kangura También Perfecto Nos llevamos una doble baja Aquí Así que Vamos a venir Vamos a dejar Esos esbirros Que hagan la suya Por así decirlo Vamos a comprar Nintendo regeneración de mana Y vamos a seguir jungleando Como les digo Recibo muchas críticas La verdad Y si ustedes son De los que De los que no les gusta Que el El ADC del equipo Perdón Del carry del equipo Haga mucha jungla Pues Vamos Que si no tenemos Si no tengo nadie Que me haga Babyship ¿No? Como que No me queda otra Que venir y junglear yo solo Aquí abajo Tenemos al lancelot enemigo Uy Uy Estamos que perdemos una torre Tenemos al lancelot enemigo Y la verdad No No me gustaría Enfrentarme Ahí Bueno Ahí está El alucar se fue Así que vamos a venir Por esta Por esta ¿Cómo le de Por este buffito De aquí? Yo suelo tirarle La ulti A la jungla Que también Recibo críticas Por eso Más tir La tiro por En cualquier lado Pero bueno Pero yo creo que vale la pena Mira aquí Cometí el error Como la tiré mal No Se me fue El enemigo La verdad Que yo veo Muy útil Fediarme al principio Así que Pues eso va En cuestión De cada uno Supongo Bien Vamos a ver Si podemos ir A darle A esa cángula De nuevo Vamos a venir Por acá Y vamos a tratar De agarrarla Por detrás Bien Le clavamos la Uy Que buen Escribe Le damos Debilidad Que buen Escribe Que se mandó Y ahí me mandó Otro Otro de los esquives Esos buenos Hija De su madre Se fue Se fue Se fue La La figura La verdad Que es como Uy Que me marco La figura Es como Harley Con la sombrilla Es increíble Los esquives Que te meten Ni te los esperas Yo aquí Suelo hacerme las botas Reducción de enfriamiento Pero como veo Que voy bien Que voy bien Que no me hacen falta No quiero que tirarlo Como veo Que voy bien Directamente voy a Esperar Y me voy a comprar Acha sangrienta Y luego compraré Las botas No hay apuro Total No me hace tanta falta La verdad La reducción de enfriamiento Y volvió la figura Y volvió la figura Vamos a A ver si podemos Agarrarla No Se nos va a escapar Si se nos va a escapar Es tremendo Como se va Entonces vamos a venir Vamos a robar un poquito De jungla enemiga Aquí Como les digo A simple vista Ustedes van a ver Que yo jungleo demasiado Y seguramente A más de uno Le dará bronca Pero bueno Es la forma Que yo tengo De jugar Ahí arriba Yo voy a ayudar Un poquito ahí arriba Porque veo que Están muy en la mierda A ver Que pasa acá Uy Están los dos A tope de vida Pero bueno No importa Porque nosotros somos Los putos amos No te me vas a escapar Bien Y nos vamos Uy Le tuve que haber hecho Silasiel Ahí nos curamos un poco No No funciona muy bien Si le hubiese hecho El dash Al ciclope Podría haber usado O sea Lo podría haber usado Otra vez Yo dije Vamos a curarnos Y no Porque no tenemos Echa sangrienta O sea Pero bueno Fue un error Fue una mala mía De hecho Uy Vemos que Vamos 5-12 Eso no lo había visto Vamos perdiendo por mucho Y encima Vemos que Tres de esas Bajalas Y de yo O sea que estamos Jodidísimos Jodido Jodido Vamos a ir a A ver el medio Vamos a ir a ver el medio Ya que la Karina Está yendo por allá Y estamos A muy poco De tener Acha sangrienta ya La Kagura Está quieta ahí Y eso Bueno Tenemos al fin Acha sangrienta Tiré mal El triangulito Quieren rendirse Son unos mancos Y quieren rendirse Madre mía Aparte Tampoco vamos Tan mal O sea Si Bueno Vamos Medio mal Pero Tampoco como Para exagerar Tiralo Tiralo Macho Tiralo Uy 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 Ahí lo No Eso iba a ser Normal Bueno Si Bien 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 No estuvo tan mal Ahora si Nos hacemos los zapatos Apareció de la nada Ese Lancelot Por Dios Me hizo pegar Vamos a seguir Acá Jongleando un poco Bueno Quien dice un poco No Un poco Bastante A ver Que pasa Acá Voy a ir allá A darle a la lugar Ese que hay Bueno Vamos a jugar Vamos a jugar Un poquito Más Un poquito Ahí si Tira bien la ulti Perfecto Un poquito No es tanto Un poquito Yo no se que hace Esa Karina La gaso mental La gaso mental Bueno Yo creo que ya es hora De que empecemos A tirar un par de torres ¿No? Porque Vemos que Si no lo hacemos Nosotros No lo va a hacer No lo va a hacer Nadie Así que Vamos aquí Vamos a esperar Ahí que entre uno Tenemos Vamos No es un lag No es un lag La verdad Porque la conexión Creo que me da bien Sino que El juego Que va fatal Bien Bien Sos el puto amo Tirando los poderes Ahí Otra vez Vamos a tirar Una torre más aquí Como para emparejar La situación No se que están Haciendo los otros La verdad Están perdiendo Todas las torres Pero bueno Se lo voy a echar aquí Esta torre La vamos a tirar Súper rápido Bien Y ahora vamos a vaquear A ver Que carajo Está pasando Allá abajo Porque es increíble Que solo Esa cágura Se esté tirando Todo Bueno Ahí fue el Argus A ver que onda Pero La Karina aquella Se quedó sola Ahí arriba Para morir ¿No? La dejé Muy sola Bueno No Pero el Argus El Argus No es inmortal Macho No No Serse hijo De tu madre No Macho Que es Increíble La Las ganas Con la Uy No Fue una mala decisión Apareció ahí Apareció muy de la nada De ese Lancer De Pero bueno Les digo Tenemos Nueve bajas Y seis Las vamos haciendo nosotros Como pueden ver Lancelot Va bastante bien En situaciones extremas Como esta Es que estamos Jodidísimos Estamos jodidísimos Porque la verdad Que estos equipos Que me tocan Y luego preguntan Por qué Juego medianamente bien Porque tampoco Es que juegue tan bien Y estoy en En Elite ¿No? Vamos Que con los equipazos Que me tocan A ver Vamos a poner Rugido malefico Como recomendación Ahí Vamos a ver Si matamos A esa Kagura Es increíble Lo que está aplicando A esa Kagura Ahí está No, no, no No te vas a ir Muchacha No te vas a ir No me toques los huevos Solo vinimos a matarla Y nos vamos Uy, 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 uy Ya llegamos ahí Perfecto Claro, solo fuimos A matar a la Kagura Nada más Como para cortarle La racha Y luego que ahí En el medio Pase lo que tenga Que pasar Pero es que es increíble Son muy malos O sea, el Argus Es inmortal Macho ¿Qué se supone Que estás haciendo? Vamos aquí Sentado Y vamos a ver Acá al medio Ay, no, no Nos van a tirar La torre Nos van a tirar La torre Puta, no Esa es Esta es nuestra La enlace Se vino Se vino Y dejó a todos Los espirros acá Madre mía ¿Qué hace? Se fue otra vez Y dejó Todos los espirros ahí No, hay que reírse Hay que reírse Para no llenar Vamos a Vamos a Uy, aquí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay tanta gente aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no Ay, no, 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 no Ya, no Otra vez Otra vez No tuve que haber ido A ver, la verdad Y más sabiendo Que la partida Prácticamente depende De No me tuve que haber ido Sinceramente Pero bueno A ver Vamos a ver Como tenemos la build Vamos bastante Bien Ahora Nos quedaría Comprar acá Esta ¿No? Golpe de cazador Lo vamos a poner Como recomendado No sé cuánto quedará De partida Porque ya ven Que Madre mía Es que solo hicieron Cuatro bajas El equipo entero No se enteran No se enteran Están todos ahí Haciendo la suya ¿No? Que el núcleo Lo tiren los esbirros Madre mía Madre mía Bien Nos comemos todos los poderes Uno detrás del otro Esa sombrilla ¿Qué carajo Con esa sombrilla? Como dio las cauras Loco Nos curamos un poco Lo justo Innecesario Como para Andallamos ahí No te vas a ir Puta No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir Puta de mierda No Tiro la Estamos en la mierda Estamos en la mierda ¿Cuántas veces Me voy a comer la ulti? Y dejen de votar La puta rendición Disculpe gente Me pongo venoso Me pongo venoso Me pongo venoso Porque no se enteran De nada No se enteran De nada Flaco Cansado de estos equipos Estoy Vamos que miren Que yo les pongo onda Le pongo onda Pero mira el arco Mira el arco Ahí es cuando tiras la ulti Macho Ahí es cuando tiras la ulti Cuando te están reventando Es cuando tiras la ulti 16 segundos Ya está Perdimos Perdimos Y bueno En realidad No quería Hacer un gameplay En el que gane Sino que simplemente Quería hacer un gameplay En el que Se unpea el héroe Y creo que acá Se ve bastante bien Obviamente Vamos a sacar MVP Se ve bastante bien Lo que es la El rinde Por así decirlo Del héroe Con un equipo malo Es cuando mejor se ve Me hubiese gustado La verdad De pushar un poco más Pero bueno Claro está que el equipo No ha acompañado Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Porque no vi todavía Cómo es que iban ellos ¿No? Vamos a ver Que pasa acá La eudora La eudora Tiene 0 de 11 0 de 11 Y es increíble Ese Argus Ese Argus Tiene 0 de 10 Y Argus es inmortal Macho O sea Bueno Ven que el otro Lancelot En mi cabeza Salió bastante bien Pero bueno Hasta aquí La verdad que va a ser Este gameplay Me quedé bastante venoso Con ganas de jugar otro Porque Porque sí Porque me quedé venoso ¿Qué tenemos aquí? Creo que terminamos Ay no Esto Ah no Sí sí El MVP Bien bien Solo nos queda compartir Dame lo todo Perfecto Así que bueno Hasta aquí El gameplay Y lo que vendría a ser El revisado De Lancelot Ya vieron más o menos Cómo es que Se juega Yo ya les dije Yo jungleo muchísimo Siempre que juego con un carry Trato de fediarme Lo más rápido posible Y jungleo muchísimo No va O sea No le gusta a todos A todo el mundo No le gusta por ahí Que se junglee tanto Pero a mí La verdad que sí Me gusta subir rápido de nivel Y completar rápido la build Poco más que decirles La verdad No hay mucho más Aquí tienen Lo que vendría a ser Todo revisado Y por lo menos La forma que hay con Lancelot ¿No? Sepan Ah vamos a hablar del nerf Vamos a hablar del nerf Que la verdad No es un nerf O sea vamos Yo no lo veo tan mal La verdad Lo que va a pasar ahora Es que Lo que vendría a ser La habilidad del triángulo La segunda habilidad Vieron que ahora Ahora mismo Si tenemos Tres enemigos adentro Y la habilidad Pónganle que hace Bueno 100% de daño Le hace 100% de daño A todos los enemigos Y el nerfeo Lo que va a hacer Es que Le haga 100% de daño Al primero que impactemos 80% de daño Al segundo que impactemos 60% de daño Al tercero Y va a ir bajando De 20 en 20 En realidad Era un nerf Necesario Para mí Desde mi punto de vista Porque esa habilidad Está muy rota Esa habilidad Si hay 4 enemigos juntos Y el lord Le quita Asquerosa cantidad De vida a todos Entonces Si yo veía necesario Que hagan algo con eso Porque Por más Que yo sea Mine Lancelot Y me parezca Como que está Muy muy OP Me parece que Era ya un abuso Y que Viene bastante bien Ese nerfeo Y que aún así No se van a cargar al héroe El héroe va a seguir bien Porque la ulti Sigue siendo la misma Que quita La mitad de la vida Quita tranquilamente La ulti Cuando vaya a tener La will armada Y la habilidad Va a seguir Ralentizando O sea que Básicamente Si nos vamos a curar Un poco menos Con el héroe Pero yo no creo La verdad Que se note tanto Ya lo veremos Cuando Cuando se efectúe Dicho Nerfeo Así que bueno Poco más que decir Aquí tenemos Una buena Review De este Muñecazo Y ahora que estoy usando A Como es que se llama A Iridel Seguramente se venga Una review De Iridel En cualquier momento Así que bueno Nada Desde aquí Poco más que decirles Les dejo un saludito Y los dejo En el panda ¡Trails! ¡Da시! ¡Da! ¡Suscríbete!